En verdad, en verdad pensaba que me tenía que tatuar cerrarlojeteblón Ahora ya, esto ya no me gusta, yo me he puesto muy contento cuando lo he visto Porque pensaba que sería la parte de cerrarlojeteblón Y digo, hermano, es más, es que lo tengo tatuado ya Un día esto os lo enseñaré Tengo un tribal aquí detrás y abajo cerrarlojeteblón Tenemos un vídeo ahí más corto 25 rimas que me tatuaría, se llama Y es de Rapgot Parte 2 25 rimas que me tatuaría, parte 2 Yo os voy a decir si me las tatuaría Sabéis que me gustan mucho los tatuos Y os voy a decir si me las tatuaría Y dónde Y cómo me la tatuaría En plan Si es que sí, os diría cómo O sea, os diré cómo Como salga el manzano me voy mil por mil Vive con un árbol El libro de Urban me lo tatuaría 100% hermano Pero el libro entero Entero No la portada, el libro, hombre Es que míralo El libro sobre la historia del Freestyle FM6 Hermano Cómo pa' qué está tanto Que tanta queja Nacho que vaya a estudiar a tu casa Te aconseja Tú creís que a mí ganar la Champions me acompleja Yo no gano la Champions Me la llevo de la oreja Igual que te lleva tu abuela Berkin, ¿cachai? Que era lo que te quiero No me hablas porque esto Esta sí me la tatuaría, bro Esta 100% Mira el cuchillo Es la misión imposible Y te juro que yo voy a vencer Por mi padre, por mi madre Y por el niño que fui ayer Eso, en verdad A la piña le moló mucho Esa rima Yo esa rima me la tatuaría De hecho Hubo un chaval que se la tatuó en el brazo Se la tatuó en el brazo Y me la pasó Y dije, buah Verdad bonito Verdad bonito Por el niño que fui ayer Que estaba jugando al Spiro de Dragon Comiendo carne rebozada Me la tatuaría en el pecho esta Y debajo me haría mi madre Haciéndome unos magarrones, bro Porque le parto en dos Si hay algo que de género Yo te voy a contar No va de género Esto va de generar Pero si el género genera No te puedes quejar ¡Oh, shit! Como loco, loco Y dijo, loco, loco Eso me imagino a alguien Que tenga un criadero de pitbulls Tener Que tenga puesto en la biografía de lista Esa frase Y lo tenga tatuado en el pecho Hermano, aquí Pero todo grande, ¿eh? No un trocito, no Todo grande ahí entero Así Esa está guapísima Esa rima está muy guapa, ¿eh? Viene el manzano ahora No me jodáis que venga Que viene el manzano, bro Tengo que explicar Aunque seas menor de edad El público ya no te quiere acompañar ¿Y qué te importa Si es que esto es un jaque mate? Los peones somos más Y podemos coronar Quizás No me quieren acompañar Ya las personas Porque al fin y al cabo Todos después te abandonan Y es verdad Si no me quieren las personas Mientras menos amigos tengo Menos gente me traiciona Esa frase la podría La podría poner en el ask Eso que se llamaba ask.fm Era o algo así, ¿no? Sería en plan Tienen muchos amigos Menos gente Menos amigos Tengo menos gente Me traiciona Y quedarte tan ancho ¡Ay! 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 La persona fuerte que te quiere Que sabe que por él Podría arrancarte el corazón Con tal de Dan Leves Sé que te gusta Que rapes Con todos mis compañeros Con los que fueron reales Con los que fueron sinceros Con los que están en el ghetto Con los que están en el gero Por los que me quieren Por lo que soy No por el dinero Soy yo como cancerbero Lo has visto Soy cancerbero Pensando en ti Pero pienso y luego existo Yo no tengo rencor Rencor me tiene escrito Porque me esclaman tanto Y es todo resisto ¡Sí! 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 Yo no tengo rencor Rencor me tiene cristo Porque me clavan tanto Y a todos resisto Bro De momento De momento Es la mejor que hemos visto ¿Eh, bro? ¡Arto me haga llora mi cuco! Yo no tengo rencor Rencor me tiene cristo Porque me clavan tantos Pero tantos vistos Claro que sí Foco09 Pues está tú a telar, hermano Claro que sí Está tú a telar ¡Tanto y a todos resisto! ¡Sí! 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 Sin hablar del trueno Solo se atormenta Con todo lo que yo dreno Aumenta la tormenta, bobo ¡Ey! He llorado tanto Que mi llanto Ya tatuó este trono Última No sabes lo que hago Incorpore en el Tic Tac Mira, tiene freestyle En todas las pistas La meta La completo A pesar de que el trayecto Me haya hecho ir en Cic Tac ¡Bien! ¡Vamos! Esa se la podría tatuar Fernando Alonso Bro Carlos Sainz Jr Esa es en verdad Esa es en verdad ¡Ojo! Últimamente me quieren más, ¿eh? La gente que hace recopilador Claro, porque habéis visto Que os subo y os digo cosicas Y últimamente Me quieren un poquillo más Ese tipo de rima mola Porque Te imaginas Yo qué sé, tío Te imaginas una historia ahí Que flipa, bro ¡Oh! Algunos perdéis batallas Haciendo minutos flojos Y otros ganamos batallas Con lágrimas en los ojos ¡Oh! ¡Oh! En verdad En verdad pensaba Que me tenía que tatuar Cerrar o Jeteblón Ahora ya Esto ya no me gusta Yo me he puesto muy contento Cuando lo he visto Porque pensaba Que sería la parte de Cerrar o Jeteblón Y digo, hermano Es más Es que lo tengo tatuado Ya Un día esto Os lo enseñaré Tengo un tribal Aquí detrás Y abajo Cerrar o Jeteblón ¡Oh! ¡Oh! Él dice por él ¡Pero dime en puta ¿Quién se la chupó a él? ¡Oh! Yo no se la chupo a nadie Soy guatemalteco Con respeto de freestander Porque yo no soy Dios Ni tampoco soy el diablo Soy lo peor que se ha creado Un simple ser humano Un simple ser humano Por eso es que le gano Por eso es que le gano Y alguien le pone el... Mira, ya lo sabes Que yo puedo con todos los raperos Me siento como la Unión Soviética Entre tu acto y el mío Hay un telón de acero ¡Cambio! Yo, hay un telón de acero Espera Me habla de la guerra Mi colega No es la mejor rapera Se han traído una cualquiera Porque en tiempos de guerra Cualquier duro que te es trinchera Eso es lo que pasa hermano Yo les doy duro Típica frase que te dice un colega A las 5 y cuarto de la mañana Mano, en tiempos de guerra Cualquier agujero es trinchera Un cuñao Es frase de cuñao Y de abuelo, sí De un carajillo Pasas que Tirpa La construyó increíblemente bien Y es brutal Y queda de locos Pero es la típica frase Que te dice tu tío Del pueblo Que se ha tomado 5 carajillos Y que a lo mejor tú le dices Es que estoy aquí Hablando con esta O sea, viene una chica a hablarte Y tú le dices Que no me gusta Pero que en tiempos de guerra Cualquier agujero es trinchera Mano, bro Oliendo a 7up Oliendo a A tacos de botas de fútbol 7, bro Dupla con Zasco Haríais una dupla de la polla Tú cantas pa' niñas pequeñas Mientras él se las folla Es verdad Ya se ha metido otra vez Con otro puto compañero Y lo acabo de hacer en este día Si Total es su personaje ¿A quién le importaría? Si fardas tanto de decir la verdad Algún día te arrepentirías Porque la verdad Se vuelve crueldad Cuando carece de empatía Esa es increíble, bro Esa es increíble Esa seguramente Alguien la habrá usado En plan Pero hablando en una conversación seria No, porque La verdad se vuelve crueldad Cuando carece de empatía ¿Pero qué dices, Pepe? ¿Dónde has aprendido eso? Que tienes 9 años Mamá Es así Déjame jugar a la Play Esa cosa no es cierta Hablando de lo olvidado Otra mierda que no recuerda Te podría decir Que si la conocí La tuve en mis brazos Lo tuve, fue hermoso Date cuenta Es más, recuerdo Que en el teatro Estaban sentados cerca de la puerta No Estaban cerca de la puerta No conocías a una persona Solo por verla de cerca ¿Verdad? ¿Qué sabes Si está triste Tiene hambre O está contenta ¿Te dan cuenta Porque estos pelotudos Las pelotas me revientan? Vámosla Hostia Me ha gustado mucho esa Me ha gustado mucho Esa frase Pero todo lo que lleva Lo que tiene detrás más Como la ha seguido O sea, esa reflexión Vámosla mucho Muy buena reflexión ¿Dónde? Si no saliste de tu zona Yo representé a Argentina Como Maradona Vámonos saliste de tu zona Yo puse el país en alto Delante de 12.000 personas Pará A ver guacho Pará No saliste de mi zona Me parece verdad Si le negué Youtuber en su infancia De verdad Y ahora que está viajando Es de la mano con papá De la mano con papá Me dice rap O lo menos mi viejo Me enseñó a rapear A vos no te supieron educar Si tenés 20 años Y seguís sin saber hablar Guacho Porque mi viejo no está Mi viejo me abandonó Y te digo la verdad A vos tu viejo te educó Y hasta te enseñó a hablar Yo de chico Soy mi ejemplo De un hombre de verdad Un hombre de verdad Y se te... Pero vale el hecho Que es lo que se pasa De... Os digo una cosa A mí me gustaría La verdad Que viniera mi padre A verme a las batallas O sea, que viniera Todos los viajes conmigo En verdad O mi hermano O... Me fliparía O mi madre No sé O mi novia Hay mucha gente Que va a su novia Va a todas las giras Y a los viajes Y tal Y a mí me gustaría Lo que pasa es que a ella no le mola Entonces, pues bueno Pero a mí sí que me gustaría La verdad Es brutal esta frase Ahora la pregunta es que te tengo ¿Qué pega más fuerte? ¿Los golpes de la vida O las caricias de la muerte? Hermano ¿Qué pega más fuerte? ¿Los golpes de la vida O las caricias de la muerte? Hermano Me hace Jodorowsky, bro Esto es muy loco, ¿eh? Hermano Esto es loquísimo, ¿eh? La cara de un perro Así pito La cara de un perro Cambio No hablo lo que callo Me lo pienso Lo que no me callo Me lo pienso A veces pienso Que nací para estar preso Pero me liberaron Las ansias de soltar verse Sí A veces que confienden mis dilemas Aunque no pesen Llevo puestas mis cadenas ¿Qué crees? Que la muerte es una condena Cuando llevas esta vida Es el menor de los problemas Madre mía Salgo para la noche Madre mía El mejor arma del callejero Cambra es una Es espectacular Es espectacular Y yo perdí el control Para cortarte los brazos Por si acaso ¡Oh! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Se dice que me cortan los brazos Por si acaso Porque si me cortaba las piernas No podía seguir mis pasos Hombre, haciendo la croqueta, bro Y rapeando mazo, mazo Termina siendo ese encuentro de copa Que se va al mazo ¡Ja, ja, ja! Nosotros solamente ¡Claro los destrozos! Sé que yo he subido A base de cuerdas del pozo En esta vida Un vago talentoso Nunca va a llegar más lejos Que un perdedor ambicioso ¡Díselo! ¡Tiempo! ¡Cálo que sí, bro! ¡Tienes que siga hablando! ¡Ya te sientes mal! ¡Que tú tienes familia! Yo soy un perdedor Pero ambicioso Por eso sigo aquí Otra vez en la FMS En la Red Bull Porque he perdido muchas veces Pero tengo ambición Tengo sueños Y tengo ganas de seguir Es verdad Es así A lo mejor si hubiera ganando En 2015 Que podría haber ganado perfectamente Porque yo creo que al Kano Le gané esa batalla Y luego podría haber ganado Y a lo mejor hubiera dicho ¡Ah, bueno! Ya soy campeón de España Me suda los cojones Hermano Ya he ganado la Nacional Que depende de un día, bro De una ronda Ya la he ganado ¡Venga! Tendré el trofeo Pero ahora mismo No estaría viviendo todo Seguramente ahora mismo No estaría Ni aquí Con vosotros Mi vida hubiera Ido por otra parte Y la verdad es que estoy Muy contento Y muy orgulloso De tener A la peña que tengo, brother Y de que todo Esté yendo como está yendo De verdad os lo digo Aunque no haya ganado nunca Ni nada Porque todo pasa por algo Es verdad Y lo más importante Si hubiera ganado la Nacional Nunca en mi vida Nunca en mi vida Hubiera Conocido la rima del manzano Tiene riqueza Si una mujercita Si papá Yo tengo una galleta Si quieres te doy la mitad ¡No! 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 No me interesa mi brother Lo que tú me estáis diciendo Esa mierda A mí no me jode ¡No! De hecho no le pongo Ni siquiera atención A tus patrones En la tierra de Narnia Donde no nacen tus flores ¡Dile! Mis flores nacen en mis sueños Luego los traigo a la realidad Cuando le pongo diseño Yo me metí al clóset Porque tenía sueños Y luego entendí el monstruo Que era tan bello El que me asustaba de pequeño Le agarré cariño Porque ahora soy un adulto Y ya no soy un niño Pero entiendo como esto Y como mierda lo destino Como entregar lo pago Y ofrecerte un brillo Me flipa mucho el concepto El concepto de crecer Y pillarle cariño Al monstruo de tu armario Debajo de tu cama Me flipa mucho Si que es verdad Que se le ha ido un poco al final Pero el concepto De parecer súper romántico Y súper 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 bonito Súper bonito Me ha encantado De hecho hay un anuncio Que hay unas galerías Que cada año en navidad Se hagan un anuncio Que luego si queréis Os enseño alguno Que hay uno Son unas galerías Creo que del Reino Unido No me acuerdo como se llaman Yo no sé qué Y hay uno que es de eso De un niño que digamos Que le hace amigo Del monstruo que hay debajo de su cama Si estás tan poco motivado Pero quédate haciendo O en tu casa Este escándalo No Fantasión Pantalón Se no me espanta Mi pantalón Él no me espanta Es un cagón Pues habla de tu vida De la mía Hablo yo Bueno eso podría ponerlo María Rispa de pie de fotos Eh bro También es verdad Podría ponerlo Camara Gorro bro No la mujer de Gese La mujer de Gese Podría ponerlo Yo soy el mejor Pain Eso es que causa dolor Bueno Bueno Ya tocaba Porque llevamos Tocaba porque llevamos Tres vídeos hoy Y aún Aún No había sentido El orín El orín El pis Bajando por mi espalda Menudo nombre tienes Pedados de cabrón Si parece el nickname De Willy Wonka en el LOL Ya vamos Última Mi padre me murió a los 15 Ya lo he superado Mi abuelo con cáncer Desde ese testado No temo el dolor Porque ya nació a mi lado Es un rimón eh Un rimón Todos van a criticarte Porque lo pateaste mal Yo si no fui a Red Bull Es porque voy a sacar un disco Haciendo temas que compongo yo mismo Por eso es que somos distintos Tú solo pintas Yo fabrico el pincel Con el que pinto Para mi tú eres una cagada Que buena brother Que buen vídeo Me ha molado un montón Me ha molado un montonazo La semana que viene Veremos otros 5 La semana que viene Haremos algún directo También jugando a algo Fall Guys un día seguro Jugando a otra cosa Y viendo otro Y ya mismo vuelven las chiques Estoy ahí Hablando para que vuelvan las chiques Aunque si que es verdad Si que es verdad Que en Que lo que viene siendo Septiembre En octubre Tengo la Red Bull Y en septiembre Voy a estar Enfocadísimo Con entrenar Entonces no voy a ver Ya veremos Buah está de cine El manzano Vaya mierda Que no haya salido el manzano No hay salido el manzano Puebe Pero no hay salido el manzano Gracias.